Medidas extraordinarias de seguridad determinan las autoridades ante la crisis humanitaria que vive Nariño. Se realizaron las honras fúnebres de los tres integrantes del CTI y de la Fiscalía. La alcaldesa de Policarpa hizo un llamado al Gobierno Nacional para que preste atención a su municipio. Se cumple a través de la Fundación Cardioinfantil, décimo primera jornada de detección de enfermedades de corazón. Se evaluó plan de acción para evitar el desplazamiento de población indígena en Nariño. Más de 800 hectáreas se han devuelto a propietarios en Nariño gracias a la unidad de restitución. Las autoridades civiles están reclamando mayor atención del Gobierno Nacional en temas de seguridad. El famoso chorizo Santa Rosano y sus deliciosas preparaciones hoy en CNC Noticias. La Contraloría General de la Nación advierte sobre el alto gasto público social en Colombia. Afectados por los sismos del volcán Galeras, reclaman mayor atención de las autoridades. Proyectos de construcción integral de paz tratan agendas dirigidas a la mujer en Nariño. En nuestro panorama regional, en Ipiales fue incautado millonario cargamento de contrabando.